Hola, hola familia, buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, bienvenidos a un nuevo vídeo. Me voy a presentar para las personas que no me conozcan, me vais a perdonar porque tengo la voz un poquito ronca. Bueno, me presento para las personas que no me conozcan, yo soy Iman y estáis todos y todas bienvenidos a este canal. Y bueno, este vídeo ya lo he grabado, ya lo he grabado hace ya varios días, ya como un par de semanas y lo grabé, lo edité y se me olvidó de colgarlo en YouTube, en privado, hasta el día que lo quisiera yo publicar, se me olvidó y yo pensaba que sí que lo había puesto en YouTube, pero no lo había puesto en YouTube, entonces luego lo eliminé de la memoria del teléfono. Por lo tanto, este vídeo lo tengo que volver a grabar. Pero bueno, es un vídeo de Shane, en colaboración con Shane, como ya sabéis que siempre casi todos los vídeos que hago son patrocinados por la marca. Y bueno, es para la campaña especial de Halloween, que tienen un montón de productos en la sección de Halloween, pues desde decoración del hogar, ropa, calzado, un montón de cositas y yo he seleccionado unas cuantas cositas para enseñaros. Y nada, tenéis un código de descuento que es un 15% con el código que os dejo por aquí, que es diferente al que me dan siempre, que normalmente tengo yo siempre. Para esta campaña es especial, entonces podréis utilizar este código de aquí para tener un 15% de descuento en vuestra cesta sobre el total de la compra. Ya sabéis que tienen productos súper asequibles, de buena calidad y muy variados. O sea, podéis encontrar desde ropa hasta cosas de hogar, ropa de cama, decoración, utensilios para la cocina, bueno, infinidad de cosas. Así que nada, no me enrollo más y os voy a enseñar las cositas que yo he pedido para mí. He pedido cosas de decoración o de hogar, digamos, y algo de calzado y de ropa, así que voy a empezar por el de hogar, que yo creo que es el que más os interesa. Y bueno, por una parte me he cogido estas servilletas de tela y son así cuadradas, como podéis ver, son de color blanco. Y el tejido no es algodón, es un tejido, es parecido al que ponen en los restaurantes o en los restaurantes de los hoteles. Es un tejido pues igual que ese, digamos. Y viene en el pack, vienen seis unidades y por el precio que tiene la verdad que está bastante bien. Y bueno, para complementar las servilletas me he cogido esto de aquí, que son unos servilleteros. Bueno, los servilleteros son los anillitos estos para poner en las servilletas, ¿vale? Y bueno, vienen a ser así, son doraditos y con las perlitas en dorado, que tiene una más grande y una más pequeña. Esto viste un montón la mesa, la verdad. En este pack vienen cuatro unidades, como para cuatro comensales. Podéis combinarlo y coger dos packs si queréis. Son buenísimos, así parecen como muy básicos y tal, pero pues la verdad que quedan súper, súper bonitos y me han gustado mucho. La calidad es, o sea, son metálicos, que no podéis escuchar. Y bueno, aquí pues son de perlitas, ¿vale? Y vienen cuatro unidades. Luego me he cogido estos candelabros, que vienen dos unidades y son de madera. Como podéis ver, vienen dos medidas diferentes. Son de madera y luego tienen la parte interna donde va la velita, recubierta así con material metálico. Lo que pasa es que tienen esto muy pequeño para las velas que yo tengo. Las que tengo yo son como más gruesas, me ha costado mucho meterlas. Pero bueno, como venden velas de todos los tamaños, la cuestión es ir a comprar velas más pequeñitas y ya está. Y vienen dos tamaños diferentes, ¿vale? En el pack, uno más grande y uno más pequeño y me parecen buenísimos. Estos los tenían en más colores, ¿vale? Por si os interesa, los tenían en color como madera más oscurito, creo que en negro también. Así que si os interesa, podéis echarle un vistazo. Ya sabéis que yo, como siempre, os dejo los links de todos los productos en la cajita de descripción. El código de descuento, la página web a Shane, que es más cómodo comprar a través de la aplicación, la verdad. Pero bueno, si no queréis tener la aplicación, podéis acceder desde la página web. ¿Qué más? Luego he cogido un set de cubiertos, que parecen monísimos. Los cubiertos de Shane tengo ya varios y me gustan mucho para la relación calidad-precio. Están genial. Y bueno, es un set de cubiertos, ¿vale? Os voy a enseñar así como el pack completo para que lo veáis. Y es para seis comensales. Vienen seis de cada. Y bueno, así es como vendría, ¿vale? La cuchara, que es súper redonda. Es una cuchara supera, pero súper, súper redondita. Me gusta mucho. Luego el cuchillo, que es así, con un poquito de sierra. No sé si lo podréis ver. Con un poquito de sierra. Cuchara, el tenedor y la cuchara de postre o de café, que también es redonda, ¿vale? Y son dorados y tienen el mango en color verde. Monísimos. O sea, una calidad súper, súper buena. Y los recomiendo mucho yo los cubiertos de Shane. Me he cogido en este color. Y luego me he cogido los mismos, exactamente los mismos, pero en color negro. O sea, viene la cuchara en dorado y la parte del mango en color negro. Y la verdad que me gusta mucho. Tengo ganas de haber estrenado. No los he estrenado todavía. A ver qué puedo sacar. Mira, así sería el negro. ¿Cuál os gusta más, el verde o el negro? Ahora que lo veo así, creo que el negro es como más elegante, más... No sé, me gusta más el negro, creo. Pero bueno, son de acero inoxidable, que no lo he dicho, pero los cubiertos son de acero inoxidable. Luego me he cogido estas bandejitas que no se venden así en set, se venden de manera individual, pero yo me he cogido los tres tamaños y son bandejas metálicas doradas. Este es el tamaño más pequeñito y las podéis utilizar para poner aquí, por ejemplo, los anillitos cuando los quitéis por la noche, el reloj o lo que queráis, los pendientes, lo que queráis. Así como en la mesita de noche o en el tocador o tal, ¿vale? Los podéis utilizar para poner aquí en la mesa, por ejemplo, los cubiertos... Mirad, así, algo así, como para servir los cubiertitos así en la mesa, los cubiertos de postre. Los podéis utilizar para servir aquí con algún papel o algo, comida, lo que queráis, ¿vale? Y yo me he cogido los tres tamaños, el S, que se venden así por talla S, M y L... S, M y L, perdón, el M y el L, ¿vale? Son exactamente todos iguales. Y estos, yo le pedí uno de este tamaño a mi madre hace unos meses y me gustó mucho y digo, pues mira, me voy a pedir yo el tamaño grande. Luego cogí esto, que es un camino de mesa, ¿vale? Que es de estos que se llevan ahora tanto, que son así como arrugaditos. Pues yo tengo ya dos, este es el tercero que voy a tener de este material. Y me gusta mucho porque visten muy bonita la mesa y les pongas esto y unas flores en medio o alguna decoración en medio y la mesa queda súper bonita. Y bueno, son así, ¿vale? Son semi-transparentes, arrugaditos y hay en tamaños, ¿vale? Yo me cogí el tamaño, creo que era el más largo, que era de 90 por 4 metros o por 3 metros o algo así. Bueno, porque me gustaba que cayera por los laterales de la mesa y que no quedara corto, sino que cayera hasta el suelo para vestir la mesa. Están en muchos colores, los tenéis en un montón de colores. Yo lo tengo en beige, lo tengo en verde clarito y ahora en este color teja, que es súper bonito también. Y a lo último, así como de horgar y decoración, he cogido esta enredadera o no sé cómo llamarlo, ¿vale? Vienen 10 hojas como esta, ¿vale? 10 hojas como esta y es súper, súper, súper larga, mirad. Mirad, 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 ¿vale? Es súper larga, no sé si tendrá un par de metros o un metro y medio o así. Y lo que más me ha gustado es que son artificiales, evidentemente, pero tienen un aspecto súper realista. La hoja no brilla, no es de estas que brillan un montón. El verde combina verde oscuro con verde clarito y le da un toque súper realista. O sea, tú lo ves puesto así de lejos y te da la sensación de que son naturales. Y bueno, la he cogido para decorar algún centro de mesa en fechas especiales o incluso cogí en Aldi hace unos meses. ¿Sabéis las barras esas que se cogen a los laterales de la mesa y que viene la barra así alta y hace como un arco encima de la mesa, digamos? Pues yo me cogí uno de estos en Aldi para decorar mesas en momentos especiales. Entonces, también sirve como para enredarlo en ese hierrecito y que le dé un toque así como más verde y tal. Bueno, para lo que queráis, realmente para lo que queráis. Y el precio estaba súper súper barato, la verdad, que estaban súper baratos. Me acabo de poner perdida, veo que pierde un montón de, mirad, es como los hilos, mirad. Les voy a enseñar. No sé si lo veis. Bueno, esto pues voy de blanco toda y me acabo de poner perdidísima con esto, pero bueno, que vale la pena. De ropa me he cogido solo una cosa, creo, sí. De ropa solo me he cogido este jersey o esta soldadera, ¿vale? Que es un poco siniestra, un poco rara. No sé qué me ha dado yo por pedir esto. La verdad que no me lo hubiese pedido de manera normal porque, bueno, mirad, vosotras mismas. Es como un monstruo que va en una moto con los ojos salidos, con cadenas, no sé qué. Un poco raro todo. Luego tiene aquí algo escrito. Crazy, crazy moment. Sí, momento loco. Bueno, sí, sí es loco. Y, bueno, no lleva felpita por dentro. Es finita así para entretiempo. Está bien. Pero, claro, el estampado pues no he acertado con mis gustos. Pero, bueno, tienen más variedad. Ya sabéis que en Shein, yo todo lo que cojo de Shein, me gusta mucho. Esto que llevo ahora mismo es de Shein, que ya os lo enseñé en haul anterior. Y, bueno, vamos con el calzado. Que de calzado me he cogido un montón de saldalias para verano. Yo para verano ya voy servida porque en la sección que me daban a elegir, había un montón de calzado de sandalias. Y sandalias monísimas. Y digo, pues, ¿sabéis qué? Yo me las cojo, me las guardo. Y el año que viene, si Dios quiere y seguimos en vida, pues, las estreno. Porque ahora ya las podría haber estrenado. Porque me llegaron ya hace un mes y medio o así. Todavía hace calor. Pero yo las he querido guardar para tenerlas nuevas el verano que viene. Porque para este año ya tenía muchas sandalias. Y, bueno, voy a empezar por las que más me han gustado, que han sido dos. Y son así. Mirad. Mirad. Son estas de aquí. Mirad qué monas. Brillan un montón. Así en directo se ven súper, súper brillantes. Y quedan monísimas en los pies. O sea, monísimas. Quedan súper bonitas en los pies puestas. Me han gustado muchísimo. Eso sí. Si os las vais a coger, cogeros una talla más. Porque yo me cogí la talla 38. Que es la que yo uso normalmente. Y me ha quedado como un poquito justita. Entonces, cogeros una talla más. Yo normalmente en sí siempre me cojo mi talla. Que me cajo talla 38. Bueno, antes yo usaba 37. Antes de este embarazo. Pero, o sea, antes de tener a mi hija. Pero, pero ahora me han crecido los pies. Después de dos embarazos me han crecido los pies. Y ahora la 37 me aprieta un montón. O sea, que ahora soy talla 38. He hablado con mucha gente. Y me han dicho que a mucha gente le pasa que le crecen los pies en los embarazos. Y ya no pueden volver a su talla. Así que ahora estoy en una 38. Y bueno, el otro que me gustaba mucho. Me ha encantado. Es este de aquí. Es igual. Pero este lo veis casi como muy oscuro. Pero tiene colores así como súper veraniegos. Mirad. Y tiene luego, no lo vais a apreciar mucho. Pero tiene como frutas así colgadas. Kiwis. Naranjas. Limones. Como sandía. Mira que hay una sandía. No sé si la podéis ver ahí. ¿La veis? Aquí. Aquí. No sé. Como frutita súper pequeñita. Y en colores así súper llamativos para verano. Y me ha gustado muchísimo esta también. Pero lo mismo. Me ha pasado lo mismo. Me ha quedado con una 38 un poquito justa. Y esta vez, no sé por qué, no he acertado con las tallas de los zapatos. Ya os digo que yo en Shein he pedido un montón. Pido en verano un montón de sandalias. La mayoría son de Shein. En invierno, botas de invierno. Que también me gustan muchísimo. Y siempre, siempre, siempre he pedido mi talla. Y nunca he fallado con la talla. O sea, siempre mi talla me ha quedado pues súper bien. Esta vez, pues no sé qué ha pasado. Estas sandalias también me las he cogido para verano. Y estas, mirad, son buenísimas. En tonos dorados me parecen preciosas. Mirad, son súper monas. Estas me las he cogido en dos tallas. Me las he cogido en talla 38 y en talla 39. La 38 iba a ser para mí. La 39 iba a ser para mi madre. Pero, oye, que no he acertado. La 39 es la que me ha quedado a mí. Porque la 38 me apretaba un montón de aquí. Entonces yo me he quedado la 39. Y la 38 pues la regalo a alguien que le pueda servir. A mi madre no. Porque la 39 le ha quedado también justísima. Necesitaría una 40. Porque talla en pequeño. O sea, tenerlo en cuenta. Que si vais a cogeros este modelo. Es muy bonito. Es muy cómodo. Tiene aquí acolchadito. Es precioso. Mirad, muy bonito. Pero cogeros una talla más. Porque tallan pequeñito. Y bueno, luego también. Me he cogido unas botas. Que os voy a dejar por aquí la imagen. Porque ya no las tengo. Porque ya os digo. Yo este vídeo lo he grabado ya hace un par de semanas o así. Y claro, había cogido unas botas que eran para regalar. Entonces yo las grabé y tal. Y luego ya se las di a las personas que se las quería regalar. Y ya no las tengo. Como he tenido que repetir el vídeo. Claro, no me ha parecido correcto ir y decirle. Oye, déjame otra vez las botas que tengo que grabar otra vez. No me ha parecido correcto. Entonces. Se ha despertado la pique. A la vuelvo. Bueno, como os decía. No me ha salido pedirle los botines. Pero bueno, eran botines muy monos. Que os dejo por aquí la imagen. Para que podáis verlos. Y bueno, también me he cogido otras sandalias de verano. ¿Qué me diréis? Madre mía. Pues sí, sí. Yo ya para el verano que viene ya voy bien servida de sandalias. Y son estas. Que son buenísimas también. Estas son un poco exageradas. Para momentos así como muy puntuales. Tienen todas de pedrería así de varios colores. Y tienen lo que es la base en color dorado. Y estas me he cogido una talla 37. Sorprendentemente me ha ido la 37. Yo no sé por qué me he cogido la talla 37. No sé si me he equivocado. O he leído los comentarios que tallaban grande. Porque siempre he intentado leer los comentarios de la gente. Que ahí la gente que ya lo ha comprado te dice. Pues mira, tallan bien. O tallan grande. O tallan pequeño. Entonces si tú vas leyendo los comentarios. Ves que se van repitiendo. Pues todo el mundo dice que tallan grande. O que entonces a lo mejor he leído los comentarios. Y he visto que tallaban grande. Y por eso me he cogido la 37. Entonces la 37 me va perfecta. Y son muy monos. Todos así como de pedrería. Preciosos. Luego me he cogido unas gotas que me quedan gigantes. Yo ya os digo. Esta vez he fallado totalmente con las tallas. No sé qué me ha pasado. No sé si he hecho el pedido así. Como de manera rápida. Y me he equivocado. Pero bueno. Son gotas así altas. Son estas que vienen altas. ¿Vale? Un poquito más arriba de la rodilla. Y gotas así normales. No llevan cremallera ni nada. Por dentro llevan felpita. Como podéis ver. Pero no son elásticas. Pero no son difíciles de meter. La verdad. A lo mejor también os digo esto. Porque me han quedado muy grandes. Pero bueno. Es que me he cogido una talla 40. No sé por qué. Me han quedado una 40. Me han quedado bastante grandes. Pero bueno. Son gotas muy monas. Si me las hubiese cogido en mi talla. Entonces se las regalaré. A alguien que las pueda utilizar. Y que le vaya la talla. Pero las gotas son monísimas. Y ya lo último que he cogido. Ha sido dos bolsos. Mirad. Este de aquí. Que es como un tejido. Como cartón. No sé. Un tejido un poco raro. Es en color blanco roto. Y bueno. Lleva aquí el botón imantado. Y cremallera. ¿Vale? Y por dentro. Es un bolso básico. Por dentro lleva forrito. Y es totalmente negro. Así. No lleva bolsillos ni nada. Como os decía. Es un bolso muy básico. Y nada así como de excelente calidad. Digamos. Pero bueno. Para hacerte así unas fotitos. O para momentos puntuales. Pues está bien. Lo he cogido este. Y ya lo he cogido este otro. Así en color negro. Con las bolitas estas de por aquí plateadas. Botón imantado. Y cremallera en el interior. ¿Vale? Y luego. Ay. Que se me va. Que se me va el bolso. No es muy grande. Pero bueno. Aquí cabe perfectamente el bolso. Ay. El bolso. El monedero. Las llaves. El móvil. Te caben aquí. Y bueno. Lleva esto por aquí. Con un pomponcito así metálico. Y la correa es metálica también. Así de este tipo. De esta que te coge los pelillos. Y te hace daño. Pues de ese tipo. Y es así. Pequeñito. Pero es amplio por dentro. Y luego me he cogido también otro bolso. Un charol negro. Que también era para regalar. Y que ya no lo tengo tampoco. Era para la misma persona. Y ya no lo tengo. Os dejo por aquí también la imagen. Me sabe mal no haber podido enseñar dos prendas. Pero es que ya os digo. Yo el vídeo este ya lo grabé. Y de hecho. En la foto de la portada. Veréis que llevo ropa diferente. Porque la foto de la portada. Sí que la hice el otro día. Y esa sí que se me quedó guardada. Pero el vídeo. Como se me llenó la memoria del teléfono. Estuve borrando. Y yo pensé que lo había colgado ya en YouTube. Pero no. Así que nada. Por eso os lo repito. Y no os puedo enseñar esas dos prendas. Pero bueno. Espero que lo que os haya enseñado. Os haya gustado. Ya me diréis si os gusta algo o no. Y nada. Que os mando un besito muy grande. Que gracias por estar aquí. Y que nos vemos pronto. Chao.